Se vería a Nueva York a las 5 de la mañana con pocas personas caminando por ahí pero estos verían al cielo al oír un ruido inconfundible así verían el columpiar de un hombre con mallas azules y rojas que este haría múltiples piruetas en el aire donde se vería a este muy animado así este mismo aterriza en un techo con un cartel. Spider-Man. Este hace algunos estiramientos nadie dijo que este traje no era térmico diría para abrazarse con un escalofrío pero este nota como alguien aterriza a su lado de mientras su sentido aráumido se activa. Ghost Spider. Buenos días diría amigablemente con dos vasos de café no sé cómo te gusta el café así que te traje un capuchino. Spider-Man. Oh al parecer alguien sabe lo que me gusta diría para tomar el vaso muchas gracias diría para levantar su máscara hasta la nariz y tomando un sirvo. Ghost Spider. Hace lo mismo pero esta lo ve por el rabillo del ojo. Spider-Man. Mucho mejor diría sonriendo viendo la vista de verdad eres una heroína me salvaste de enfermar me diría sonriendo un poco. Ghost Spider. Es lo que hace tu amistosa amiga y vecina Ghost Spider. Esta ve la ciudad tomando otro sorbo. Spider-Man. Supongo. Wow wow y parece un día tranquilo diría tomando otro sorbo. Ghost Spider. Al parecer si, es raro tener días tranquilos. De repente estos escuchan las sirenas de la policía sonar. Spider-Man. Ups, olvide que no debes decir eso en voz alta diría para acomodarse su máscara y dejando su café con una telaraña super villano o solo un ladrón. Pregunta levantándose. Ghost Spider. Lo que sea debemos ir a ayudar diría colocándose su máscara. Spider-Man. Una carrera este se deja caer de espaldas así este lanza una telaraña empezando a columpiarse siguiendo a la policía. Ghost Spider. Esta libera un suspiro y se empieza a columpiarse. Se vería un edificio de 7 pisos en llamas bastante inquietas con 2 camiones de bomberos y 5 patrullas rodeándolo. Capiran Steiki. Por el radio oficial necesitamos más refuerzos, repito más refuerzos son necesarios este nota como alguien aterriza en su patrulla Spider-Man. Pregunta algo sorprendido al verlo. Spider-Man. No hay tiempo para saludos, como ayudo. Pregunta algo serio. Capitan Steiki. Creemos que hay dos infantes en el séptimo piso y un hombre en el segundo pero el edificio no soportará mucho tiempo. Spider-Man. Entendido este lanza dos redes por los costados del edificio para después impulsarse y con gran precisión entra en una ventana del séptimo piso. Hola. Este empieza a revisar sus arlededores y nota un closet bastante grande así este lo abre y se verían a dos pequeños asustados al verlo y le lanza múltiples cosas oigan pequeños tranquilos hoy de los buenos diría pero los niños aún se les notaba el miedo este se quita la máscara tranquilos hoy de los buenos diría sonriendo un al ver como los niños empezaban a dejar de asustarse muy bien ahora debemos salir de aquí este con cuidado los abraza muy bien ahora sujetense bien este empieza a caminar lento ya que su sentido arácnido no dejaba de alertarle y usando eso a su favor este empieza a caminar por las secciones donde su sentido arácnido no le alertaba así este llega a la ventana ya vamos a salir de aquí este a punto de salir a este se le activa su sentido arácnido donde lanza a los niños y el piso a sus pies se derrumba así este se logra sujetar de una madera y nota que esta no soportaría mucho y trata de usar una red pero su disparador se trabó o vamos este con una mirada sería trata de sostenerse con la otra este cae atravesando varios pisos llegando al primer piso. Ghost Spider. Ghost Spider llega a la ventana del séptimo piso muy bien pequeños debemos irnos diría abrazando a ambos niños pero el chico cayó por ese agujero diría para señalar el agujero en el suelo. Ghost Spider. El chico pregunta para ver la máscara de Spiderman en la mano del niño yo lo ayudaré pero necesito sacarlos de aquí diría para sacarlos del edificio en llamas con cuidado dejándolos con ls bomberos tomando la máscara ofrecida por el niño y está regresa al séptimo piso. Ya él se levanta sujetando su cabeza este reacciona a su situación para después acomodar su cartucho así este empieza a buscar a alguien hola. Este trata de ver pero el humo era bastante oscuro para ver algo pero logra ver una persona inconsciente y este se acerca tomándole el pulso liberando un suspiro de alivio ya no tardo en sacarlo de aquí este siente su sentido arácnido muy fuerte. Ghost Spider. ¿Está aterriza Spiderman? Pregunta tratando de encontrarlo y logra ver una silueta entre el humo acercándose rápidamente. Ya él. No, no te acerques grita tratando de impedir que se acerque pero al ver que no lo escucho este la empuja algo fuerte y este logra sostener el una gran parte del techo impidiendo que el hombre sea aplastado. Ghost Spider. Ahí no, ahí no está. Se acerca al chico solo logrando ver una cabellera roja corta. Ya él. Sácalo de aquí, rápido. Ghost Spider. Esta ve la máscara de Spiderman en su mano ya que tenía la oportunidad de ver quien está debajo de la máscara pero esta corre hacia el hombre inconsciente y lo carga saliendo del lugar llevándolo a una ambulancia. ¿Capitán Steiki y Spiderman? Pregunta algo preocupado. Ghost Spider. Iré por el esta trata de ir a ayudarlo pero de repente el edificio empieza a derrumbarse no o grita tratando de ir a ayudarlo pero el capitán Steiki la detiene ya que el edificio estaba cayendo no espera serían las únicas palabras que el capitán diría mientras el edificio se cae a pedazos y no se verían rastros del chico mientras más de uno estaría muy preocupado por el hombre araña pero de repente varios escombros se mueven manteniendo alerta a todos los espectadores y de golpe algo sale disparado al cielo viéndose un traje rojo y azul al verlo las personas empiezan a gritar de emoción y darían varios aplausos al verlo aterrizar en un techo. Al verlo aterrizar en el techo esta ve la máscara en su mano y rápidamente lanza una red hacia ese mismo techo y al llegar lo vería dando de la espalda ¿estás bien? Yael. Este se sorprende al oírla y rápidamente con una red toma una bolsa de papel poniéndosela así este se voltea claro no es mi primera vez soportando mucho peso diría rascándose la nuca. Ghost Spider. Muy bien niño fuerte esta le lanza su máscara y se da la vuelta tranquilo no voy a voltear así que tu identidad seguirá siendo secreta. Yael. Este se sorprende y sonríe que vergüenza si me vieras sin mi máscara y sin darme una peinada antes diría poniéndose la máscara. Ghost Spider. Esta ríe un poco tranquilo no por eso no me vas a agradar. Spider-Man. Con que te agrado vaya y yo que pensaba que lo nuestro era especial diría poniéndose a un costado de ella. Ghost Spider. No te confundas aún me debes muchas respuestas sobre ti. Spider-Man. Te diré todo lo que quieras cuando me invites a cenar, no soy exigente así que un sándwich de crema de maní y jalea estaría perfecto diría quitándose algo de ceniza del traje. Ghost Spider. Lo tendré en mente cuando nos volvamos a ver. Spider-Man. Muy bien, ahora que ya tengo un desayuno asegurado me retiro, debo ir a reparar esto señala su traje esto no venía en el contrato para ser un héroe. Ghost Spider. Espera levantate la máscara un poco diría acercándose a él. Spider-Man. ¿Eh? Este se la levanta hasta la nariz así. Ghost Spider. Perfecto esta se levanta la máscara hasta la nariz y tomándolo por sorpresa esta le da un beso en la mejilla por hacer un buen trabajo. Spider-Man. Este parpadea algunas veces para después caer de espaldas en el borde del techo. Ghost Spider. Está algo preocupada se azoma pero de repente este sale disparado liberando un grito de emoción bastante potente y se empieza a alejar columpiándose haciendo diferentes acrobacias en el aire y al verlo así de feliz está no podría evitar sonreír debajo de la máscara. Más tarde en el departamento de Gwen y las demás chicas. Gwen. Leyendo un libro de historia comiendo un poco de papas fritas. Betty. Viendo la televisión algo aburrida estas apartan la mirada de los que estaban haciendo y verían humo levantándose y a punto de ir a la cocina. Mary Jane. Tosiendo un poco ok creo que iremos a comer afuera diría lanzando un trapo y liberando un suspiro. Gwen. Bien creo que el señor Bernard sigue abierto diría para tomar su chaqueta. Mary Jane. Excelente hoy los sándwiches van por mi cuenta diría sonriendo y tomando su suéter. Betty. Eso fue rápido diría tomando su suéter y junto a las otras dos se irían del apartamento así se vería a estas caminando por la calle platicando como grandes amigas así llegarían a una cafetería y restaurante. Mary Jane. Y yo le dije eso no es un bajo es un baño diría así junto a sus amigas empiezan a reír así un chico con lentes se acerca anotando algo en una libreta. Yael. Buenas tardes por favor sígame y les daré una me. Este al levantar la mirada se sorprende bastante dejando caer la libreta me. Me. Sin poder hablar correctamente. Gwen. Esta recoge la libreta y se estira al pelirrojo aquí tienes. Yael. Este agita su cabeza muchas gracias este la toma pero sin querer se dan un roce de manos poniendo nerviosos a ambos bajo la vista de las amigas de la rubia por aquí por favor diría acomodándose los lentes y las lleva a su mesa. Gwen. Esta la sigue jugando con un mechón de cabello. Mary Jane y Betty estaban sonriendo al ver la actitud nerviosa de ambos y al parecer estaban planeando algo. Yael. Este les muestra la mesa que les traigo chicas? Pregunta ya un poco más relajado. Gwen. Viendo el menú un sándwich de pollo para mi. Mary Jane. Oye esta lee el mini gafete del chico Yael verdad? Yael. Así es. Ese es mi nombre diría sonriendo Mary Jane. ¿Eres soltero? Pregunta algo curiosa. Yael. ¿Eh? Bueno. Yo. Libera un suspiro acabo de terminar una relación no de la mejor manera posible. Betty. Eso se oye horrible. Yael. Lo fue al inicio pero he estado super nadolo este sonríe un poco y bien solo sería el sándwich de pollo o alguna anécdota más. Pregunta algo divertido. Mary Jane. A mi tráeme la ensalada César. Betty. Y a mi el espagueti por favor. Yael. Muy bien ahora se los traigo diría yéndose de la vista de las chicas. Betty. Oye Gwen ya puedes parpadear diría riendo un poco. Gwen. Esta tendría una cara entre molesta y sería eso no es divertido Betty. Mary Jane. Para mi si lo fue un poco diría recogiendo su cabello. Yael. Este sale de la cocina con una bandeja de comida y este la deja en el mostrador para verificar si falta algo. De repente unos amigos con ropa de basquetbol entran riendo pero un botaría su pelota consecutivamente pero en una de esas este por accidente lanza su balón hacia la bandeja de comida. Yael. Este sujeta el balón y con la otra mano detiene la caída de la bandeja sin dejar caer algo siendo visto por todos. Chico. Oye amigo eres muy hábil. Yael. Sonríe un poco nervioso muchas gracias. Solo ten cuidado con tu balón aquí diría para regresar el balón al chico que junto con su amigo se van a sentar pero en su mente. Rayos. Olvide que no debo resaltar con mis poderes. Debo mostrarles que no soy nada especial. Este sin que nadie lo note tira su bolígrafo y lo pisa simulando una caída que manda al cielo toda la comida. Esto será suficiente. Este antes que termine su línea de pensamientos sentiría el como es sujetado de la cintura y al abrir los ojos este vería a Wen deteniéndolo y con su mano libre atrapa todos los alimentos en la bandeja sin dejar caer nada. Mary Jane. Wow Wen, pero que reflejos. Wen. Esta ríe un poco nerviosa. Yael. Este tendría un leve rubor muchas gracias. Wen. Le sonríe no hay de que. Fin del capítulo.